el comunismo. Pero antes de ganar esa batalla, el papa iba a escapar a un peligro mortal. En la mañana del 13 de mayo de 1981, en plena plaza de San Pedro, ante los ojos de miles de fieles que le aclaman, el odio se manifiesta brutalmente. El revólver del turco Aliyazka le dispara casi a quemarropa, tiñendo de rojo la blanca túnica del buen pastor. Una mano guió el arma y otra guió la bala, diría después, aludiendo a la protección de la Virgen de Fátima cuya fiesta se celebraba ese día. Lo llevaron urgentemente a la clínica Gemelli mientras el orbe cristiano rezaba. Fue una larga cita con el dolor, Dios le reservaba otras. Seis operaciones ha sufrido este papa, luego vendría la artrosis, el Parkinson, la movilidad reducida, pero nada de esto afectó a su ánimo ni a la claridad de su mente. Todo lo ofreció a Dios por la conversión del mundo y siguió trabajando sin quejarse. El papa no solo perdona, sino que acude a la cárcel a visitar al «hermano que me ha herido», así llamó a su presunto asesino. Es una lección al mundo de lo que significa la divina misericordia, una de sus devociones favoritas. Su experiencia del dolor le hace querer más, si cabe, a los enfermos y discapacitados, a los que inclina su corazón en sus viajes. Ilumina sus rostros al asegurarles que, aunque débiles, son muy poderosos, como Jesús en la cruz. Los pobres y los marginados, en los que también ve la faz de Cristo, son otra de sus prioridades. En la India gozó hablando con la madre Teresa de Calcuta, dos almas gemelas enamoradas de Dios y de los pobres. Juan Pablo II se ha hecho famoso por su defensa de los derechos del hombre. Denuncia con la fuerza de los antiguos profetas las injusticias sociales. Con emoción se lo agradece este minero boliviano. Los mineros, queremos que se ponga este casco y sea un trabajador minero más de Catavi, que sea un minero más de Catavi y juntos luchemos por la reactivación de Catavi Padre Santo. ¡Gracias!